Vamos a ver. Lobatón, Lobatón, pateó 6, cayó 1. Va Lobatón, 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 gol. ¡Gol! Deporting Cristal, penal. Recontra, bien pateado. Tiene que ser gol. Carlos Lobatón marca su gol número 16. Y va Lobatón para lanzar y lanzó Lobatón para Ávila. Y va Ávila a buscarla, y va Ávila a buscarla y pasó. Y va Ávila y el segundo, Ávila y el segundo. Ávila está, Ávila está, Ávila está, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Porting Cristal aparecieron los dos. Los dos. Lobatón más Ávila es igual a gol. Se acomodan las medias, algo van a hacer. La pelota viene para Núñez. Núñez para colar, sí pasó. Núñez para colar, sí pasó. ¡Gol! 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 De Porting Cristal. ¡Gol! Gracias por ver el video.